La pasada. En mi soledad, solo mi canto se acerca a la verdad, ahí me voy no aguanto más esta ciudad, yo nací en el campo entre verdes cafetales, abriendo el surco para sembrar las semillas, sembrando el llano de preciosos plantanales, y bellas flores que arrodaban la campiña, un vivo alegre que entre rocas caminaba, siempre agarrado de la falda de la loma, cantaba alegre sus canciones matinales, bellos jazemines adornaban sus ruedas, y la alegre rama jugueteaba con el viejo, y los campesinos se embriagaban con la tala, Y de mi guitarra nacían miles de borbones, y un bravo güey brameaba en la hondonada, y de mi guitarra nacían miles de borbones, y un bravo güey brameaba en la hondonada, Solo mi canto se acerca a la verdad, ahí me voy no aguanto más esta ciudad, aquí la vida, la vida no es igual, estoy perdido en mi soledad, Solo mi canto se acerca a la verdad, ahí me voy no aguanto más esta ciudad, yo nací en el campo entre verdes cafetales, abriendo el surco para sembrar las semillas, Sembrando el llano de preciosos patanales, y bellas flores que arronaban la camina, un río alegre que entre rocas caminaba, siempre agarrado de la falda de la loma, cantaba alegre sus canciones matinales, bellos jazemines adornaban sus ruedas, Subtitulado por Jnkoil